Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 77. Hoy es el día 2. Hoy es martes, martes de español y el tema de esta semana es interpretando color. Vamos a estar trabajando desde fotografías en blanco y negro y vamos a tratar de ser súper expresivos con el color. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es nuestro segundo día de esta semana que hemos decidido llamar interpretando el color y esta semana, como decía ayer, es una semana así versión 2.0 de la semana 14 que hicimos casi que al comienzo del año pasado, donde estábamos utilizando fotografías en blanco y negro como punto de partida, pero en ese momento estábamos usando un papel sintético que se llama Yupo y además estábamos usando pinturas que yo nunca había usado que eran gouache acrílico. Ustedes ya me han oído decir que yo con las pinturas que son solubles en agua soy un poco incompatible. No sé por qué me pasa eso. Siempre he pensado que de pronto tiene que ver con la inseguridad que yo tengo al dibujar con la pintura. Yo pienso que el gouache y la acuarela, por ejemplo, se exaltan cuando uno tiene una seguridad altísima, altísima con el dibujo. Si uno se pone a pensar en los grandes acuarelistas, digamos Sargent, Fortuny, Andrew Wyeth, normalmente tienden a ser unos dibujantes extraordinarios, extraordinarios. Y aunque yo estoy convencido que el dibujo es fundamento de lo que yo hago, cuando yo estoy pintando yo tengo una sensación de que yo navego la duda, la incertidumbre y me siento cómodo haciendo eso. Quizás eso quiere decir que en la ejecución de la pintura mis pinturas no tienen unos brochazos, unas marcas definitivas, sino que son como unos acercamientos a lo que estoy tratando de entender. Ni siquiera creo que es lo que quiero decir, sino más bien descifrar. Entonces, más allá de ser un argumento, yo estoy tratando de entenderme. Yo estoy tratando de analizar y reflexionar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy entendiendo a partir de las decisiones que estoy tomando. Pero muchas veces en la pintura lo que sucede es que tengo que retroceder, entonces tengo que raspar lo que ya había hecho, tengo que replantearlo con un pincel más grande. Muchísima de mi pintura se concentra, yo creo, en sentirse cómodo ante la duda, en entender que la incertidumbre es también una parte inherente al proceso creativo. Nosotros, yo lo he dicho muchas veces, no sé por qué, pero tendemos a castigar la incertidumbre. Premiamos la certeza. En el arte, un argumento sólido, concreto, que se comunica de una manera súper eficiente, se aplaude y si estamos dentro de un ámbito académico, se celebra mediante una calificación alta, mediante un reconocimiento. Y lo opuesto también es cierto. Normalmente, la incertidumbre, la vaguedad la castigamos. Y a mí eso me parece curioso, porque yo creo que el ser humano está en una búsqueda eterna acerca del entenderse, el entender lo que quiere creer, el tratar de configurar cuáles van a ser esas bases sobre las que va a construir la vida. Y ese proceso está repleto de duda, repleto de preguntas. Y son preguntas que muchas veces uno se demora años en entender y años más en tratar de responder. Hay preguntas incluso que quedan sin responder durante la vida. Yo nunca he entendido por qué le exigimos a las artes, no sólo a la pintura en mi caso, pues, pero le exigimos a todas las artes que tengan que ser absurdamente eficientes. Yo entiendo que tener la capacidad de exhibir y de exponer ideas de esa manera, pues es extraordinario. Cuando se logra hacer eso, pues es un hecho fuera de lo común. Y obviamente celebramos eso. Yo creo que lo que no es saludable es esperar que esa sea la norma. Que esa sea la manera como todos los artistas trabajan y todos los artistas se entienden. Y que esa tiene que ser la expectativa que tenemos con todas las artes. Eso se me hace a mí absurdo. Ese tipo de rendimiento quiebra a cualquier persona emocionalmente, mentalmente. Y por eso es que es tan inhumano cuando castigamos a los artistas y decimos, uy, la obra de ella era extraordinaria hace diez años, pero ahora no me gusta lo que está haciendo. A mí ya no me importa, ya no es relevante. Ese tipo de comentarios son súper nocivos. Y obviamente un artista que tiene que tener como una piel muy gruesa para no dejarse afectar por todas esas cosas, eventualmente termina afectándose. No hay forma como uno se pueda defender de eso. Así uno tenga un desprendimiento absoluto del ego, que eso es muy complejo y muy difícil. Hay cosas que lo van a afectar a uno. Hay comentarios que le llegan a uno y desafortunadamente son comentarios que pueden llegar a afectarlo a uno, no sólo creativamente, sino emocionalmente. Entonces, yo siento que esa desconexión que muchas veces tengo con ciertas técnicas tiene que ver con la manera como yo navego mi pintura. Y quizás para esta semana, por eso es que me siento cómodo con la libertad que se promueve al trabajar desde fotografías de blanco y negro en donde uno puede interpretar el color pues como se le dé la gana. Obviamente eso no quiere decir que cualquier relación de color que uno quiera generar en la pintura pues va a funcionar. No, no, no. Seguramente hay relaciones de color y hay coreografías de color que van a funcionar en pro de lo que uno está tratando de decir. Pero lo bonito es que uno no está sujeto al naturalismo. Ayer yo decía que cuando uno le gusta pintar del natural, y yo les he comentado que ese es mi origen académico, digamos que la manera como a mí me enseñaron en las artes, en el dibujo, en la pintura, fue trabajando del natural enteramente. Entonces, yo tengo una apreciación y yo tengo un gusto por pintar del natural enorme, enorme. Y normalmente los pintores que han pintado desde la naturaleza y los que todavía lo hacen hoy en día son personas por las que yo tengo un profundo respeto. Pero, pero, yo también soy consciente que pintar desde el natural y tener como objetivo el hacer eco de la naturaleza, el ser fiel al discurso de la naturaleza, pues también es un acto que sugiere una carga gigantesca. Entonces, ayer yo describía pintar desde la naturaleza, cuando uno tiene un objetivo naturalista, como arrastrar un ancla enorme. Puede que el ancla sea preciosa, pero uno tiene que arrastrarla todo el tiempo. Entonces, ejercicios como este le proponen a uno, como pintor, el no tener que estar atado a la naturaleza, porque la información que existe desde una fotografía en blanco y negro, pues es muy amplia, pero en términos de color es nula. Lo que nos está diciendo la fotografía, pues claro, habla de dibujo, de estructura, de composición, de forma, de valores tonales, todas cosas importantísimas y todas cosas sobre las que podemos trabajar. Pero no nos está encasillando en cuanto a las relaciones de color que debemos generar o con las que debemos comenzar a reflexionar cuando vayamos a hacer un ejercicio pictórico. No, en cierta medida, la fotografía en blanco y negro nos está diciendo, usted es libre para generar todas las relaciones de color que quiera. La manera como asumimos esa libertad, pues puede ser variadísima. Yo diría, como siempre lo digo, es tan variada como hay pintores en el mundo. Entonces, es interesantísimo reflexionar sobre la manera como cada uno de nosotros interpretaría el color. ¿Qué haríamos ahí? ¿Haríamos como un ejercicio de tratar de perseguir la naturaleza? O sea, trataríamos de hacer eco de las enseñanzas que hemos adquirido cuando trabajamos del natural. ¿Trataríamos de imitar todo lo que pasa en la naturaleza así no la tengamos enfrente? ¿O entendemos que se nos abre un número infinito de posibilidades donde en últimas podemos generar relaciones de color ilimitadas? ¿Que todas ellas funcionen en la misma medida? No, seguramente no. Y pues eso tendrá que ver también con teorías de color. Lo que nos recuerda esa libertad es que también existen unos parámetros. O sea, esto no es un universo infinito que se expande y nunca se acaba de extender. No, no, no. Seguramente hay parámetros. Y en la búsqueda de esos parámetros, pues vamos a encontrar alternativas que pueden ser súper expresivas o vamos a encontrar unos esfuerzos que no funcionan. Y tendremos que hacer una reflexión sobre el por qué no funcionan. Que ese, digamos, es el requisito latente dentro del ejercicio. Porque es que muchas veces nos olvidamos que cuando uno tiene una absoluta libertad de interpretar un aspecto específico de la pintura que va a ejecutar, no quiere decir que cualquier cosa vale. Lo que propone esa libertad también es que exista un acto de reflexión cuando las cosas no funcionan. Y no estoy diciendo que haya un libro donde están escritas todas esas reglas y en donde uno puede identificar por qué no funciona algo. Yo por eso prefiero entender el que algo no funcione como algo que se aleja de la intención que tenemos. En cambio, cuando sentimos que nos estamos acercando a aquello que nos habíamos propuesto, pues podemos decir esta pintura tuvo una ejecución efectiva, eficiente. Yo prefiero entender las cosas de esa manera que decir que algo es bueno o malo. Entonces recuerden que lo más importante, cuando las cosas se alejan de nuestros propósitos iniciales, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre el por qué se alejaron. Tenemos que tratar de encontrar la razón o las razones por las que empezamos a desviarnos en ese camino que nos habíamos trazado. Solo así es que esos ejercicios que entendemos como fracasos, aunque la verdad esa palabra no me gusta porque eso es ser súper duro con uno mismo y normalmente nos condiciona a creer que esas obras no tienen valor. Pero es importante saber cuando analizamos esas pinturas que no nos gustan, tenemos que tratar de descubrir, de desenterrar por qué no funcionaron. Entonces esa es como la responsabilidad implícita al ejercicio de experimentar. Esa es la obligación que tenemos con nosotros mismos, con nuestro crecimiento, con nuestro aprendizaje, con nuestro desarrollo, para poder seguir adelante, para poder entender que cada paso que damos, por más de que de pronto lo interpretemos como un paso fallido, nunca va a ser un paso inútil. Entonces ayer comenzamos la semana haciendo una reflexión desde uno de los mejores pintores de la segunda mitad del siglo XX, que es Richard Diebenkorn, que es un pintor de la costa pacífica estadounidense. Se mantuvo casi toda su vida por esa costa, por el estado de California. Tuvo algunos momentos en su vida en donde se fue hacia el estado de Nuevo México, pero es un pintor que forma parte de los pintores que se les conoce como los Bay Area Artists, como artistas de la área de la bahía y fue un genio. Es un pintor que ayer mencionaba, supo entender cómo compaginar lo que era el arte abstracto que se estaba haciendo antes de él, con el arte figurativo que también era presente en la pintura norteamericana. Entonces ayer mencionaba que una de unas mezclas en Diebenkorn de Gorky, de Matisse y de Hopper, que pareciera sonar como un revoltijo horroroso, pero en últimas cuando uno entiende esas tres fuerzas como aliadas, constituyen la pintura de Diebenkorn, que es fascinante. Y es una pintura que oscila muchísimo entre la abstracción y la figuración. Así parezca que esas dos corrientes son diametralmente opuestas. La pintura termina siendo como un emulsificante. La pintura es ese elemento que logra crear un puente entre dos cosas que no eran solubles, entre dos cosas que parecían ser totalmente opuestas. Yo siempre he creído eso, yo siempre he entendido la pintura como una sola cosa. Por más de que sea una cosa que se ramifica y se extiende hacia distintísimas direcciones o aparentemente hacia distintas direcciones, pues al final si uno da muchos pasos hacia atrás, logra entenderla integralmente y se da cuenta que la pintura es una sola, es como una sola pulsión. Y la fascinación que yo tengo con Diebenkorn siempre me recuerda eso. Entonces yo por ejemplo nunca voy a poder pintar como Diebenkorn y esa nunca debería ser mi intención, pero puedo utilizarlo a él para acordarme que me puedo otorgar el derecho de oscilar entre ejercicios que tengan filosofías aparentemente distantes una de la otra y puedo sentirme tranquilo y cómodo. Yo no tengo que pedir permiso ni pedir perdón. No, la pintura me está diciendo con los brazos abiertos. Oiga, todas estas posibilidades son suyas. Todas estas enseñanzas a través de la historia son suyas. Están ahí es para que usted las utilice, para que usted crezca. Entonces yo nunca voy a ver eso como algo malo. Yo por eso no entiendo, y ayer lo decía, personas que dedican su vida a pisotear una corriente de pintura que la entienden distinta a la que ellos promueven. Para mí eso se me hace un desperdicio de energía, porque la pintura extraordinaria, toda pintura extraordinaria, sólo contiene enseñanzas. Entonces, ¿para qué va a desechar uno la posibilidad de aprender de lo que le está ofreciendo a uno la pintura? Eso fue ayer y hoy vamos a pintar también a un genio de la humanidad absurdo, a uno de los coloristas más grandes que tuvo la historia de la pintura, que es Claude Monet. Y hay una cita de Monet que a mí siempre me ha fascinado, que yo he dicho que es como una de las dos citas sobre teoría de color, digamos, aplicada a la pintura, que siento que es de las reflexiones como más importantes que uno puede tener como pintor. Y tiene que ver con la observación directa, pero también al final habla de cómo esa observación directa se transforma, es en percepción. Esto es lo que dijo Monet, abro comillas. Trata de olvidar qué objetos tienes delante, un árbol, una casa, un campo o lo que sea. Simplemente piensa, aquí hay un cuadradito de azul, aquí un oblongo de rosa, aquí una veta de amarillo, y píntalo tal como te parece, el color y la forma exactos, hasta que te dé tu propia impresión de la escena que tienes ante ti, cierro comillas. Termina diciendo impresión, obviamente la pintura famosísima de Monet fue la que desató que la crítica los bautizara como impresionistas, entonces pues era importante hablar de lo que es impresión o la propia impresión, como él lo dice, que habla de la percepción, habla de cómo nosotros podemos ver el mismo estímulo, pero lo podemos percibir de una manera distinta por todo, por razones fisiológicas, por razones emocionales, por la manera como nos criaron, por el sitio donde nacimos, o sea, hay un montonón de variables que hacen que nosotros interpretemos lo que vemos como un estímulo absolutamente particular a nuestras vidas, pero también de lo que habla es de ser ciegamente fiel a lo que estamos observando, es decir, que uno no cuestione lo que está observando. Si uno está pintando un árbol y tiene una expectativa de que todo el follaje va a ser verde, pero en ese follaje está viendo un cuadradito de azul, o un oblongo de rosa, o una beta de amarillo, pues Monet lo que nos está diciendo es, pinte eso, no pinte el conocimiento que usted cree tener a priori de ese follaje, pinte más bien lo que usted está observando. Entonces más o menos es decirle a uno, no le crea a esa aparente experiencia que usted cree haber recogido, más bien créale a lo que está enfrente suyo, a lo que usted está percibiendo enfrente suyo. Y esa es la manera como nos recuerda que el acto de percepción es un acto totalmente subjetivo. Entonces, para mí esa cita es preciosa, para mí esa es una manera de recordar que todos los seres humanos vemos el mismo estímulo de una manera totalmente distinta y que nuestra función como pintores es traducir esa percepción a relaciones de pintura. Si uno entiende a Monet desde ese argumento, cuando uno ve la pintura de Monet, pues uno se da cuenta que es un ser totalmente entregado a esa respuesta sensible que él estaba promoviendo. O sea, las pinturas de él tienen unas relaciones de color que son de otro planeta, de otro planeta. Entonces, cuando teníamos que pintar hoy a Monet, pensé en hacer un ejercicio súper sencillo de donde se traicionaba esa serie de expectativas. O sea, normalmente nosotros decimos pasto tiene que ser verde, el tronco tiene que ser café, tierra, el follaje tiene que ser verde, las nubes blancas, el cielo azul. Entonces pensé en coger todas esas expectativas y decir, voy a pintar alejándome de lo que mi propio instinto me está casi que forzando a pintar, casi que exigiendo a pintar, porque mi instinto se amarra al naturalismo. Entonces, mi instinto es el que va a decir, Monet está en un campo abierto donde hay pasto y donde hay árboles, pues tiene que haber un montonón de verde o verde azul o verde amarillo en todas esas formas. Y lo que quise de nuevo fue hacer un ejercicio muy simple donde se ponen todas esas relaciones patas arriba y uno trata de combatir un poquito las enseñanzas que la experiencia ha coleccionado y que construyen la manera como nosotros percibimos algo. Ese fue el ejercicio de hoy, celebrando a uno de los pintores más grandes de toda la historia, donde estamos otorgándonos abiertamente todas esas libertades de interpretar color. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Vamos a ver qué carácter le damos a la interpretación del color en la pintura de mañana. Muchas gracias. Chao.